de la Cámara de Cuentas Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas, acaba de dar unas declaraciones que usted puede estar seguro que no fueron del agrado de Danilo Medina, Gonzalo Castillo y Jean Alain. Hay un arma, si usted quiere llamarle un subterfugio jurídico que podría utilizar el PLD para ponérsela bien difícil al PRM en su asunto político con el partido de oposición o incluso a la magistrada Miriam Germán en su cruzada contra la corrupción y hoy a través de un análisis te revelamos cuál es esa arma de la cual podría disponer el partido morado para hacer una piedrita en el zapato del PRM y Miriam. Previo al análisis, exhortarte que si eres asiduo a la plataforma impolíticamente correcto pero aún no te ha suscrito, lo hagas y actives la campanita porque queremos que te unas a esa meta que tenemos de llegar a los 100 mil suscriptores. El mes pasado fueron más de 20 mil. Vamos a ver si entre este mes y el otro llegamos a los 100 mil y que tú te unas a esa misión. ¿Cómo son las cosas en la política? ¿Cómo son las cosas en el poder? Todo el mundo sabe en este país que la actual cámara de cuentas es danilista desde la A hasta la Z o al menos lo era hasta hace unos días. Y digo esto porque recientemente el presidente de la Cámara de Cuentas ha dado unas declaraciones en las cuales él dice que su organismo ha hecho unas 22 auditorías y que de todas en sentido general pues en la Procuraduría General de la República, léase o entiéndase la de Jean Alain, apenas de manera vaga se le dio curso a tres. Él habló de Corde, habló del CEA. Yo no sé si ustedes recuerdan el escándalo del CEA que terminó en un lío feísimo de una persona que fue y le quitó la vida al director de una emisora y al locutor principal de la misma disponiendo de un arma de fuego. No, también habló del caso de la onza, del caso de la conductora aquella, etcétera. En pocas palabras, Hugo Álvarez, que hasta hace poco era danilista, metió al medio a Jean Alain, al mismo Danilo y desde luego a Gonzalo Castillo. Pero ¿por qué podemos llegar a esta conclusión? Por algo muy simple. Cuando analizamos la naturaleza, la idiosincrasia del liderazgo o la forma más bien en la que Danilo Medina ejerce su liderazgo, nos percatamos de que es un individuo que tiene una mentalidad de código binario, es decir, cero y uno. ¿Sí o no? Danilo Medina no es el tipo de líder que admite los matices, los tonos grises, ¿no? Los puntos intermedios. Tú con Danilo estás o no estás. ¿Qué significa esto, señores? Que esas declaraciones imprudentes en términos de timing, digo en términos de timing porque recordemos que recientemente el PLDC se ha parado en dos patas y ha comenzado a responder de manera frontal al PRM. Entonces viene en el contexto de todo eso el presidente de la Cámara de Cuentas a decir que ellos hicieron 22 auditorías, que muchas de ellas hicieron un trabajo excepcional, pero que solamente se le dieron curso a tres. Pero ¿y quién fue el que le dio vagamente curso a esas tres auditorías? Oh, el hijo adoptivo de Danilo Medina, Jan Alain. Yo dije aquí una vez, señores, la relación de Jan Alain y Danilo Medina trasciende lo económico, trasciende lo político. Es una relación humana. Por razones que Danilo sabrá, él quiere a ese muchacho como si fuera hijo de él. Eso es una realidad. Entonces, cuando Hugo Álvarez salta con eso, está metiendo al medio a Jan Alain y por ende a Danilo Medina. Porque no es verdad que un individuo que se maneje con esos códigos de liderazgo, como lo hace Danilo, en función de lo que dije, va a permitir eso. Es evidente que Hugo Álvarez está tratando de salvar su cabeza. Y ese caso en particular es indicio de lo que podría ser el espíritu de los tiempos en torno a las personas comprometidas. Oigan bien, comprometidas, en teoría, con Danilo Medina. Si Hugo Álvarez está tratando de salvar su pellejo, usted puede estar seguro de que no es la única persona que está tratando de hacer lo mismo. De que no es la única persona que está en esa sintonía en el entorno de la periferia de Danilo Medina. Por eso, el caso de esas declaraciones del actual presidente de la Cámara de Cuentas es un asunto muy ilustrativo. Es un asunto muy delicado y sensible. El hombre evidentemente se ha quitado el traje de danilista y está dispuesto simple y llanamente a salvar su cabeza. Algo entendible en el juego del poder cuando tú te sientes acorralado. recientemente Miriam Germán, la procuradora, hizo unas declaraciones que parecían como tan fuera de contexto de todo lo que está ocurriendo en República Dominicana, sobre todo con la agenda que ella lleva. Todo el mundo sabe que su agenda actual no es la del supuesto empresario de Santiago que iba a ser extraditado. No, su agenda es el PLD. Su agenda es Gonzalo Castillo, Danilo Medina y algunas cosas que se presupone ocurrieron para mal en los ocho años del danilismo. Esa es su agenda. Pero Miriam Germán habló recientemente de que, oigan esto, de que en su gestión en la procuraduría se iban a respetar los derechos humanos. Aquí el único tema con el cual socialmente en la opinión pública se vincula el tópico derechos humanos es con el tema de la problemática binacional que se da en torno a el vecino país con el cual compartimos, ¿no? Haití, ¿no? La relación, digamos, ustedes saben, es una relación agridulce, por así decir. Pero esa es la única vinculación que se da en el espectro de lo público cuando se habla de recursos, de derechos humanos. Entonces, pero Miriam Germán no maneja ese tema. La agenda de Miriam no es el tema de la problemática de la inmigración binacional. Entonces, ¿por qué Miriam Germán habló de un tema como que no le compete en el sentido de que no es el contexto mediático de ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, de repente, usted ve que días después, el PLD sale con el berrinche aquel, ¿no? Que ya usted ha liado en la prensa, ¿no? Denuncias irresponsables, vaya usted atando cabos. Esas declaraciones de Miriam Germán que aparentemente están fuera de contexto, realmente no lo son o no lo están. Miriam Germán está previendo un subterfugio, un bajadero, un arma política del PLD para enfrentar lo que viene. Y es no solo utilizar el tema de la persecución política, sino utilizar un elemento un poco más sofisticado, más refinado, más actualizado, más en boga. ¿Y cuál es? Oh, precisamente el de la violación de los derechos humanos de pasados funcionarios acusados, ¿no? De temas de manejo ominoso en los recursos del Estado. Por esa razón fue que Miriam Germán metió el tema en la opinión pública de que en su gestión se iban a respetar los derechos humanos de todas las personas que fuesen potencialmente procesadas por esa procuraduría que ella dirige. Señores, Miriam Germán simplemente estaba tratando de matarle el gallo en la funda al PLD con ese tema. Porque esa es una de las armas jurídicas que va a utilizar el PLD. Y esa arma tiene cierta fuerza. Seduce porque podría servir de pretexto para anclar el tema local de la corrupción a organismos internacionales que tienen que ver precisamente con velar, ¿no? Por auditar, si se quiere, el respeto de los derechos humanos de personas, no solamente en sentido general, sino incluso de individuos que están en medios de procesos políticos o de acusaciones políticas, más bien. Sí, señores, la revelación que se desprende de este análisis es que una de las armas jurídicas y legales de defensa que va a utilizar el PLD es el de la acusación de violación a los de derechos humanos. Eso usted puede meterle el tema de de la persecución política que nunca se va a acabar. Por eso es que dije, señores, y lo repito, Luis Abinader nunca debió ir a esa reunión con Danilo y la cupla del PLD. Porque lo que se está dando ahora, quizás más rápido de lo que yo mismo esperaba, es un proceso de chantaje. El PLD entiende que tiene unos buenos tiradores ahí de larga distancia, como Andrés Navarro, como Melanio Paredes, que lo que está haciendo básicamente es tratando de, digamos, de cobrarle algo a Leonel Fernández, que él entiende en su cabeza que tiene, pero amén, haya él y sus demonios. Pero que no le quepa a usted la menor duda de que ese discursillo de la violación de los derechos humanos es uno de los elementos, es una de las cartas a la que podría o va a recurrir más bien el PLD. Y por eso es que Miriam Germán se adelantó al decir de que en su gestión se respetaría a cabalidad los derechos humanos. Discúlpenme que insista, pero en medio de todo esto recibí una nueva llamada. Se ha sumado otro grupo empresarial de República Dominicana a la moción de que Eddie Olivares presida la Junta Central Electoral. Y usted se preguntará por qué el interés de más y más sectores del empresariado en que el PLD no vuelva al poder. Bueno, pues, por lo que dijo recientemente Julito Jacín, señores. El gran pecado, la gran soberbia del PLD era entender que estos pedazos de carne que llegaron en chancleta podían ser socios en negocios de la estirpe y la élite empresarial. Y yo me permito decir eso porque dije en un corte anterior, yo no puedo respetar a ningún funcionario del PLD. ¿Por qué razón? Porque esos individuos no son más inteligentes, más sabios, más diestros que tú y que yo, que tenemos que conseguir medio millón, un millón de pesos todos los meses para mantener nuestras empresas, ¿no? Pagarle a nuestros colaboradores sin tener que contar con la conexión del Estado. Esos tipejos del PLD son parásitos que una vez desconectados del Estado, mentalmente hablando, no saben cómo generar dinero. Entonces, tú me vas a decir a mí que socialmente hablando son elementos dignos de admirar. No, son elementos que lo que dan es asco. Por eso, porque son parásitos que de la única forma que saben generar dinero es conectados con el Estado. Por eso es que si tú eres un individuo emprendedor, tienes tu empresa y todos los meses tienes que ingeniártelas, óyeme bien, para generar ese dinero sin contar con al Estado. Tú, al igual que yo, somos humanamente hablando, superiores a esa cáfila del PLD, ese cáncer, esos parásitos que de la única forma que saben vivir es conectados con el Estado. Muchos de ellos se van a convertir en delincuentes porque ese nivel de vida que llevaban van a querer seguir llevándolos como del lugar. Óyeme bien, muchos de ellos se van a convertir en delincuentes porque todo aquel que no está preparado mentalmente para desconectarse de él y asumir que tiene que bajar, lo que hace es que se mete a hacer lo mal hecho para mantener lo que tenía hasta hace poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!